Hola a todos, estamos aquí con Google Imágenes y estamos viendo lo que es el granito. El granito está compuesto por diferentes minerales, pero que se conforman en un solo momento del magma. Sobre todo tiene una edad más o menos de unos 300 millones de años y se utiliza para la construcción. Bueno, hay mármol de granito y también en el acueducto de Segovia sus rocas son de granito. Como veis tiene ese color particular de ese negro y blanco, ese dibujo que es muy fácil de rápidamente clasificar al granito. En cambio, lo que es la arenisca, la arenisca tiene diferentes colores, como veis aquí ya es más difícil de identificar a la arenisca. Y básicamente también se utiliza para la construcción y también para el afilado de metales. La arenisca, esta imagen, por ejemplo esta que veis, esta tiene un poco de cuarzo, también tiene un poco de cuarzo. La arenisca se conformó de forma sedimentaria en diferentes momentos, agrupa también diferentes minerales y tiene una edad, según conforme se vaya agrupando esos diferentes minerales, entre 300 millones a 15 millones de años de antigüedad. Con lo cual el granito se conforma espontáneamente a una determinada edad, a 300 millones de años, por ejemplo, y en cambio la arenisca se va conformando a diferentes tipos de años, entre 300 millones, 15 millones, por lo tanto la arenisca es mucho más sedimentaria. Y la otra es más de estilo magmática. Las dos sirven para la construcción y si os ha gustado el vídeo, compartidlo, darle un like y suscribiros al canal.